Rade, rade, ¿cómo les va la vida nuevamente? Me voy a sacar esto porque ya me está incomodando, recién estuve leyendo. La gente se pregunta, ¿qué es la felicidad? Porque hay diferentes escalas de análisis sobre lo que es la felicidad. ¿Saben qué te digo yo? Cada una de todas esas preguntas que te hagas sobre la felicidad denotan la distancia que tenemos de entender lo que es la felicidad. Partamos de la base. La felicidad es un componente, es un componente de nuestra alma. Nosotros somos un alma, un alma que momentáneamente está metida en un cuerpo material que tiene los sentidos por donde nosotros asimilamos sensaciones que nos generan placer, sufrimiento, diferentes tipos de emociones. Pero todos esos son informaciones, son informaciones que nos generan algún tipo de entendimiento sobre lo que significa este laberinto donde estamos metidos. Ahora bien, la idea de ser feliz o que es la felicidad o como es que somos seres naturalmente felices está relacionado al conocimiento de los Vedas que explican con claridad millones de puntos que el ser humano hoy en día tiene como preguntas. Pero la composición del alma es Sat-Chit-Ananda, Sat-Eternidad, Chit-Conocimiento y Ananda-Felicidad. Esa es la composición, es de lo que estamos hechos. Entonces, el tema de qué es la felicidad, cómo ser feliz, está todo relacionado a una barrera que nos distancia del conocer lo que realmente somos, consecuentemente de vivir en base a lo que somos. Vivimos en base a lo que es el cuerpo material. Mi nacimiento, mi edad, mi sexo, mi situación económica, intelectual, psíquica, mental, lo que sea, relacionado todo al cuerpo. El cuerpo es que constantemente le festejamos sus cumpleaños, lo hacemos engordar, lo hacemos adelgazar, lo hacemos disfrutar, lo hacemos sufrir por un montón de situaciones kármicas. Hacemos que nuestro cuerpo pase por experiencias que nos enseñan de una manera u otra, tanto en pasivo como en activo. Porque en el sufrimiento, cuando nosotros creemos que estamos teniendo sensaciones que van en contra de la felicidad del alma, lo que estamos haciendo es aprender realidades momentáneas de este cuerpo material para poder finalmente trascender este cuerpo material. Porque todas las informaciones que estamos recibiendo de este mundo material donde estamos momentáneamente deambulando no son más que códigos que le estamos instalando a nuestra mente para que se dé cuenta de dónde está parada y cuál es la utilidad que le tiene que dar a esa información. Pero para eso necesitamos despertar la inteligencia. Y la inteligencia se despierta cuando nosotros estamos en contacto con gente inteligente, cuando estamos en contacto con sabiduría, cuando estamos en contacto con conocimiento que nos ayude a hacer gimnasia intelectual. Esto es como ir al gimnasio, esto tiene que ser utilizado. La inteligencia es esencial para quien quiera aprender a conocer su realidad momentánea y consecuentemente la realidad eterna. Entonces, la felicidad es la composición que tiene nuestra alma y es cualquier cosa. A ver, cualquier cosa que nos distancie de la felicidad trascendental, ojo, la felicidad del alma no es la felicidad material, no es la felicidad de las sensaciones de tu cuerpo por comer, tener sexo, tocar, oler, oír, ver. No, la felicidad del alma está en otro nivel, en el nivel de la conciencia, en el nivel del amor, el amor a lo divino, el amor a las entidades divinas. Ojo, porque hay millones, billones, trillones, innumerables entidades divinas que en este momento por nuestras carencias de percepción de esa realidad no podemos observarlas. A lo mismo está nuestra fuente original, la suprema personalidad de Dios, con todos los seres que habitan en los planos superiores de la conciencia. Y cuando nosotros incrementamos nuestra relación con todo esto, es que nuestra conciencia sobre la felicidad o la composición de lo que tenemos como parte y porción de nuestro ser, empieza a manifestarse. Y ahí es donde podemos llegar a empezar a decir que estamos experimentando felicidad verdadera. La felicidad que se basa en el contacto con lo divino. Esa es la felicidad. Por eso que cuando nosotros estamos preguntándonos ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se manifiesta la felicidad? ¿Cómo puedo ser feliz? Todas estas son cosas que nos distancian de conocernos. No estamos siendo felices. ¿Entienden? Es como que, imagínense que yo estoy acá en Inglaterra y me quiero ir acá a India. Y yo estoy haciendo el análisis de la distancia que hay de un lugar a otro. Yo no me siento que esté en India. Yo estoy viendo que la India está allá. Entonces nosotros estamos pensando que la felicidad está en algún otro lado. Hay que buscarlo. Hay que entenderlo. Hay que analizarlo. Hay que investigarla. Pero no estamos siendo personas felices. No estamos siendo personas que están en India. Estamos siendo personas que están en otro lugar de la India. Perdón, fuera de India. Intentando ver cómo llegar a India. Entonces estamos averiguando el costo del pasaje. La estadía de los hoteles. Cuánto necesito para las comidas. Los transportes. Los horarios. Estamos analizando un montón de cosas que nos van a proveer la felicidad cuando estemos en la India. Y esa es la misma situación con respecto a la felicidad. Estamos buscando un montón de preguntas sobre la felicidad en vez de ser felices. La felicidad verdadera está en la conexión con lo divino. Con lo divino de lo que está más allá de nosotros. O sea que es externo a nosotros. Y con lo divino en nosotros. Percibirnos como seres divinos. Es despertar a nuestra realidad sobre seres felices, plenos de conocimiento y eternidad. Entonces, cuando nosotros de verdad comprendemos que esa composición es la esencia de lo que somos, no van a haber más preguntas sobre qué es la felicidad, cómo encuentro la felicidad y todos esos temas. ¿Por qué? Porque cuando uno está buscando... Es lo mismo que crees en Dios. No, yo no creo en Dios. Yo estoy con Él todo el tiempo. Ya sea de una manera, de otro, diferentes humores. Así como cuando estás con un amigo. Con tu esposa, con tu esposo. Tenés humores diferentes con tus hijos, con una persona en el trabajo. Tenés humores diferentes. Que son diferentes en relación a las circunstancias que están sucediendo. Bueno, con Dios lo mismo. Tú tienes tu enojo a veces con Dios, o su felicidad, o tu comprensión, o tu realización por comprenderlo. O por tantas millones de formas y variantes que existen en la relación. Y suceden cuando nosotros incrementamos esa relación. Y de esa forma hacemos que sea más presencial en nuestra vida. Y ahí está el secreto de nuestra relación con lo divino. En hacer con que se transforme en algo presencial y constante. No necesitamos ir a ningún templo, iglesia, mezquita, nada. Está todo adentro nuestro y en el entorno. Tengo un árbol aquí enfrente y estoy comunicándome con ese árbol. Y entiendo que el árbol es parte de toda esta creación divina. Y también es mi amigo. De la misma manera que entiendo que soy amigo de todo lo que existe. Porque soy amigo de la fuente original, de todo lo que es. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo todas estas preguntas es porque no estamos viviendo esa felicidad. Y eso es lo que debe ser nuestro termómetro sobre qué es lo que realmente merecemos como seres vivos divinos. Y definitivamente una de las cosas que merecemos es conocernos a nosotros mismos. Saber quiénes somos. Asumirnos como seres espirituales. Que es bastante difícil en algunas circunstancias porque estamos constantemente convenciéndonos. Convenciéndonos, convenciéndonos de que somos un cuerpo material porque le festejamos al cuerpo, le damos placer al cuerpo, le damos diferentes situaciones y disfrutamos y sufrimos en base al cuerpo. Pero no estamos haciendo nada en base al alma y no hablo de religión por Dios. No se confundan porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es más, el concepto de la religión que nos han establecido en Occidente es lo más distante que puede haber de un proceso fidedigno para verdaderamente vivenciar nuestra realidad divina. El proceso fidedigno está en el aquí y ahora, en el sentirnos de verdad, en apagar todos esos ruidos de dogmas y tabúes y establecidas ideas preconcebidas por mecanismos sociales metidos a la idea de controlar las masas y todo eso. Salte de todo eso, pon tu mente en silencio y entra en conexión con todo lo que realmente eres. De esa manera vas a tener un montón de realizaciones y en el preciso instante que pruebes una gota de la felicidad de lo que eres, te aseguro que ya no hay vuelta atrás. Porque vas a decir, esto es espectacular, no hay droga que se le compare, no hay sexo que se le acerque, no hay compañía que sea incluso imaginable como para ser parte de una comparación. No hay nada, nada en este mundo que se compare a la conciencia plena de lo que realmente somos. En el momento en que tomamos conciencia vivencial plena de lo que somos, eso ya es un antes y un después. Ahí empieza un proceso de una, se podría llegar incluso a llamar a desesperación por más de eso, porque es tan sabroso, tan cautivante, tan nosotros mismos. Es como finalmente llegar a casa, esa sensación de finalmente llegué a casa y eso no hay forma de compararlo con nada en este mundo material. Así que dejemos de preguntarnos tantas cosas y empecemos a vivir en relación a la realidad, apagando el sonido que nos vuelve loco en nuestra mente de todo lo que existe y aprendiendo a sentirnos. Espero te haya gustado, compártelo, dale un like, suscríbete y vamos para adelante, que todo este conocimiento merece ser conocido por más personas. ¡Rade, rade! ¡Rade, rade!